de la vacuna del papiloma humano. Vanesa, televidentes, de nuevo buenos días. Ya está listo este centro asistencial, los médicos ya llegarían en los próximos minutos para atender a partir de las 8 de la mañana a las niñas entre 12 y 15 años que presentan graves problemas de salud, como lo ha dicho usted. Desde más de un mes y medio se vienen presentando problemas entre las niñas, mareos, migrañas, también se tiene cosquillero en pies y manos, una situación que tiene muy preocupados a los padres de familia y a los habitantes en general aquí de este municipio. Continúan llegando niñas entre los 12 y 15 años al principal hospital ubicado aquí a unas cuadras de este centro asistencial. Las autoridades ya han hecho trabajos de campo, los padres de familia incluso conformaron hace unas horas una comisión para enfrentar este tema. Sugeya Rieta asegura que su hija de 15 años llegó de Bogotá hace tres días. Le hicieron todo su análisis de metales pesados, le hicieron resonancia magnética, electro. Resaltó que sin información de la enfermedad de su hija regresó al Carmen el pasado jueves y este sábado de nuevo la pequeña sufrió la recaída número 15 en menos de dos meses. Me la dieron de alta y que porque ya ella no iba a tener más nada. A los tres días volvió a recaer la niña. Para enfrentar la extraña enfermedad, más de 100 madres de familia de las niñas afectadas se reunieron en un colegio del municipio para elegir una comisión que buscará la solución a los problemas de salud de las más de 400 menores de edad. Yvette Guerrero, secretaria de Salud del municipio, explicó cómo funcionará la comisión. Si tienen que ir a buscar información al hospital, se van a presentar como la comisión. También explicó cómo la comisión médica empezará a trabajar este lunes. Desde el día lunes 8 de septiembre hasta el jueves 11 se van a desplazar dos de ellos. Van a iniciar desde 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua. La verdad es que ahora mismo yo no confío en nada. En lo corrido de este domingo ya van cinco niñas que han ingresado al centro asistencial, de las cuales dos aún permanecen bajo observación médica. En los próximos minutos llegarían aquí un grupo de ambulancias y de diferente transporte público que estaría listo para trasladar a las niñas que así lo considere el cuerpo médico a Cartagena o Barranquilla, donde serán analizadas más específicamente. Nosotros continuaremos muy pendientes de lo que ocurre aquí en el Carmen de Bolívar. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.